¡Suscríbete al canal! Si este vídeo supera los 1000 likes, no va a ser muy largo, pero si supera los 1000 likes, vamos a traer mañana un vídeo especial creando nuestra misión secundaria, bueno, nuestra primera misión en el canal. Ya sabéis que en este juego se pueden crear cartas, misiones y un montón de cosas. Bienvenidos a un vídeo especial, hoy bienvenidos al Vegetta Challenge, misión que hay en Super Dragon Ball Heroes y que vamos a probar aquí en el canal. Dicho esto chicos, espero que le deis un buen like, vamos a disfrutar de este gran vídeo. Pronto subiré Sinoverse, pronto subiré un montón de cosas, pero no tengo mucho tiempo últimamente, hasta el domingo, lunes no me voy a liberar. Así que Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a Super Dragon Ball Heroes. Bien Saiyans, antes de nada deciros que vais a tener en el canal secundario un videojuego muy especial, Need for Speed. Lo vais a tener en el canal secundario, la verdad es que es un juego que está bastante bien y que a mí, personalmente, me gusta muchísimo. Revivir las sensaciones de cuando jugaba Need for Speed and Underground 2. He decidido elegir la versión de 2015, que es la que más me recuerda aquellos momentos, pero hoy vamos a estar en el Vegetta Challenge. Marc, ¿qué significa Vegetta Challenge? Pues bueno, el otro día me metí en el modo de creación, ¿vale? Por cierto, estrenamos nuevo marco, nuevo avatar, que está muy, muy bien, nuevo marco de la webcam, está genial. Pues bueno, pues nos metimos en misiones personalizadas, ¿vale? Y buscando misiones de clasificación, no sé si ahora estará, buscando misiones de clasificación, de repente me encuentro con una misión que se llama Vegetta Challenge, ¿vale? Esta misión, pues bueno, pues es como un super jefe de 5 estrellas, consigue una victoria por KO en 2 rondas, derrota al enemigo con Goku en tu equipo y creo que esta misión la podemos jugar, ¿vale? Podemos leer comentarios, si es que hay alguno, creo que no hay ninguno. Mech, pues, that wasn't a challenge. Que manteca, genial, genial, genial. Buena crack. Vamos a jugar la misión, ¿vale? Y quiero que sepáis que en este videojuego, bueno, si nos gusta la misión le daremos un me gusta. En este videojuego, digamos que se centra, como son cartas, en crear nuestras misiones, nuestros objetos y demás. Como es el Vegetta Challenge, ¿vale? Vamos a crearnos un mazo, si nos dejan, ¿vale? Especial, ¿vale? En el cual, en este Vegetta Challenge, vamos a utilizar a Goku, ¿vale? Pero no un Goku cualquiera, no. Vamos a utilizar a Goku de Dragon Ball Super Broly, ¿vale? Lo tenemos por aquí, ¿vale? No sé dónde está, lo vamos a utilizar. Podríamos utilizar a este Vegetta, pero no lo vamos a utilizar en este video, aunque si queréis verlo, podéis darle un buen like a este video y lo veréis. Vamos a utilizar nuestra carta de Goku de Dragon Ball Super, que aquí la tenemos, ¿vale? Dragon Ball Super Broly. Como veis, el diseño es brutal y esta carta tiene una pasiva que lo que hace es que, si tenemos a Vegetta de Dragon Ball Super Broly, que lo tenemos, aquí lo tenemos, ¿vale? Este Vegetta de Dragon Ball Super Broly permite hacer la fusión, ¿vale? Permite hacer la fusión en Gogeta. Como veis, Goku, aquí lo pone. Nosotros vamos a ir simplemente con este mazo, Goku contra Vegetta, Vegetta Challenge, ¿vale? Vamos a confirmar el mazo y vamos a ir solamente con esta carta al Vegetta Challenge. Que pase lo que tenga que pasar. Vamos a coger la ronda 2, eliminar al enemigo con un KO y que pase lo que tenga que pasar. Me gustaría decir que no he dejado de subir Xenobers ni nada de eso. Lo que pasa es que no tengo apenas tiempo, he venido muy tarde del trabajo. Estamos en una feria, en un recinto ferial, estoy trabajando todo el día como unas 12 horas y, claro, no puedo venir a grabar lo que me gustaría. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Vale, muy complicado el Vegetta Challenge, ¿eh? Super Dragon Ball, vale. Creo que me he precipitado, pero vamos a intentarlo. Vale, tenemos nosotros la bola de dragón. Bonificación de rapidez. Bueno, él tiene más vida que nosotros, ¿eh? Vale, salimos primeros. Bueno, si hacemos las pausas de combate, si las realizamos correctamente, yo creo que podemos ganar. Creo que podemos ganar. Este juego es muy entretenido, ¿eh? Me ha ganado. Me ha ganado, ¿eh? ¡Ojo! Vale, voy a intentar ganarle yo. Vale, me quita la bola de dragón. Este Vegetta... ¿Cómo puede ser que me haga dos perfectos? ¡Me va a reventar! Bueno, vale, no me ha reventado, no me ha reventado. Módulo de batalla. Si salgo, victorioso en esta, ¿vale? El Vegetta Challenge en cuanto a... Yo creo que el módulo está... El truco está en que el medidor de impacto lo tiene casi perfecto, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a vernos aquí. Vale. Sale primero él. Vale, hay que bloquear. Hay que bloquear, ¿eh? Venga, va, que se puede, gente. Se puede. El Vegetta Challenge se puede. Si no podemos, lo haremos con otro personaje. A ver. Lo hace todo perfecto, este. Lo hace todo perfecto. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Estamos fastidiados en el Vegetta Challenge. ¿Podremos ganar? No lo sé, ¿eh? Es bastante complicado. ¿Vegetta contra Goku le gana a Goku en el Vegetta Challenge? Lo hace todo perfecto. Todo perfecto lo hace. Me ha ganado. Me ha ganado. Lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien. 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 Vale, chicos. Antes de despedir el vídeo, me voy a permitir el lujo, ¿vale? Me voy a permitir el lujo de a Vegetta en el Vegetta Challenge, ¿vale? Me voy a permitir el lujo de seleccionar mi mazo bueno, ¿vale? Para que lo veáis. Recompensa, pues obviamente nada de recompensa. Voy a seleccionar mi mazo bueno, ¿vale? Por así decirlo. La misión me ha gustado. Pero, claro, obviamente no hemos conseguido gran cosa. Ahora, para finalizar el vídeo, sí que voy a utilizar el mazo bueno. ¡Hostias! Yanenba. Está muy bien, ¿eh? Vale. Voy a darle al mazo, al mazo bueno, al que yo utilizo, ¿vale? Que es el mazo, elegir mazo, mazo personalizado. Este es. ¿Vale? Este mazo es brutal. Tengo dos fusiones, ¿vale? Tengo a Broly, obviamente. Tengo dos Goku Ultra Instinctos que son realmente brutales. Y vais a ver realmente cómo a este Vegetta lo fulmino solo en un round. Aunque el medidor de impacto lo tiene en Ultra, ¿vale? O sea, es decir, en muy bueno, yo creo que podemos ganar. Si tienes Zeny también... Vamos a pasarlo... Mira, tenemos ahí a mi Broly con Goku, que sí, que Vegetta será muy fuerte y todo lo que tú quieras. ¡Super Dragon Ball da! Ahora veréis cómo le pego una paliza que lo reviento. Ya veréis. Ronda 1. Perfecto, sin aturdir. Voy arriba con todo, ¿eh? Este mazo, obviamente, lo voy a reventar. Pero bueno, para que veáis que realmente... Modo blanco fijado. ¿Vale? Realmente mi mazo... Y a medida que va pasando el turno, el mazo se va haciendo bueno, ¿vale? Vegetta sale en misión, vamos a darla como positiva. Si llegamos a los 1000 likes en este gameplay, ¿vale? Que es algo complicado. Os prometo mañana tener una nueva misión creada por nosotros. Para que podamos disfrutarla en el canal y jugar con ella bastante. Bien, vamos con Vegeta. Casi me mete la victoria, ¿eh? Pero bueno, le hemos ganado, como veis. Incluso fallando. Modo contraataque. ¿Qué cojones? Me ha cancelado el ataque. ¡Holo! Es bueno este Vegeta, ¿eh? No me lo esperaba esto. Vale, no me lo esperaba. Carrera perfecta. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Me ha dado. Me ha dado, ¿eh? ¡Oh, la, la! Me ha dado, me ha quitado 6000. Contraataque del Príncipe. Ahora vamos con Broly. Ahora vamos con Broly. Perfecto. Ya le he ganado. Ya le he ganado. Porque Broly mete unas hostias como panes. Ahí lo tienes. Persecución. Pinga. Pinga. Y pinga. Perfecto. Pues ya hemos ganado. 6100. Ese es mi equipo, el buenillo, el que tengo. ¿Vale? No lo tengo con objetos. Lo tengo así al tuntún. Pero bueno, es un team que me gusta bastante. Dos Goku Ultra Instintos. Uno dominado, otro sin dominar. Goku y Vegeta Dragon Ball Super con posibilidad. Gogeta, Super Saiyan Blue. Broly. Y obviamente los Xenos Super Saiyan 4 que son realmente brutales. Si os ha gustado este vídeo, chicos, podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita. Y si llegamos a los 1000 likes de aquí a mañana, tendréis vuestra misión creada. La enfocaremos en Dragon Ball Super Broly de Super Dragon Ball Heroes. Muchas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.